¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Bueno! ¡Muy buenas! ¡Y bienvenidas un día más! ¡No lo olvides! ¿Qué quieres Mariela? ¿Pero qué quieres? Déjame que estoy preparando, que estoy enseñando mi nuevo vídeo. ¿Tú vas a ir al cole con Mariela? Venga, metelo en la mochila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay algo en el fuego de la ropa. ¡Acércate viejo! ¡Acércate! ¿Qué? Está en mi cuarto. Hay algo en el cubo de la ropa. ¿Cómo? Amor, Mariela. ¿Qué de qué estás hablando? ¿Te lo juro? ¿El qué? Algo en el cubo de la ropa. ¿Hay algo en el cubo de la ropa de qué? Y una mochila al lado y un carro. A eso se le llama estrategia. Pero espérate que estoy enseñando y estoy presentando el vídeo, Mariela, para empezar un nuevo vídeo. Pero tendremos que ver lo que hay ahí, ¿no, papá? Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere Mariela. A ver, ¿qué me dicen Mariela? A ver, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué mamá? ¿Dónde la he molestado? Oye, mami, ¿te sigas ahí limpiando? Vale, venga. A ver, ¿qué es lo que quieres? A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Mariela. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi niña! ¿Estás bien o no? ¿Estás bien? ¿Acaso no los viste venir? Este de Ready With Me, ¿no? ¿Qué estabas haciendo, no? ¿Estás cargado, bicho, Mariela? Mira, mira que se va a cargar. ¡Uy, Mariela! Bueno, para los que no hayan visto el cuarto de Mariela, mirad qué bonito es el cuarto de Mariela, ¿eh? Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Todo es posible. ¡Nunca pares de soñar! Oye, estás como una cabra, Mariela. Oye, por cierto, mira lo que yo me he hecho hoy, ¿eh? Mirad, mirad. Mirad qué raja me he hecho. ¿Por qué me pego aquí? ¡Guau! Yo me pego así. ¿Estás bien o no, Bordi? Sí. Así en reparo. Mariela, Dios mío. Bueno, venga. A ver. ¿Qué estás haciendo? Ya. ¿Qué estabas haciendo? ¿Es por detrás? Sí, se me afectó así la pantalla. La palabra mirar. Venga, todos escribiendo la palabra mirar, que Mariela quiere que miremos. A ver qué es lo que hay. Venga. Me has enseñado los lados. Sí, seguro. A ver. Un cubo, ¿quién hay ahí dentro? Oiga, oiga. Pues sí, bienvenidos al vídeo. Nuevo vídeo de Mariela, que quería presentaros el qué, Mariela? Las cosas que me he comprado para el cole. ¿A qué curso pasas? A quinto. A quinto pasa, Mariela. Sí, señor. Y ahí viene mamá. Adiós, mamá. Adiós. Vamos a coger todo, a ver qué es lo que hay por ahí, Mariela. ¡Ostras! ¡What! La ha metido en la bolsa de la... A ver. De la ropa. Tengo una idea. Huerca o la... No, no. A ver, huérca o la... No podemos, Mariela. ¿Puede o no? O vamos sacando uno a uno, o dos huercas. Vamos sacando uno a uno. Sí, no se me puede. A ver. Mamá, me he repalado. Se ha pegado un batacazo aquí, mami, que no veas. Es que me ha caído el cerebro. Mira, esta muchacha lleva unas uñas de azules también, son muy bonitas. Nos encanta, sí, sí, sí. Nos gusta mucho. ¿Y un piso, mamá? Sí, sí. Bueno, empezamos por esta preciosa mochila. Oye, Mariela, vamos a abrirla, que nos encanta. A ver. Pocos, cámara y acción. ACBR. Como veis, mi mochila es morada, con stickers de carita, y muchos bolsillos. ¿Vale? ¿Qué tiene? Cuatro bolsillos. Qué chula, Mariela. A ver dónde meto tanta cosa con cuatro bolsillos, porque aquí hay un montón de cosas. Está chulísima, Mariela, me encanta, ¿eh? Preciosa, ¿eh? Es que me ha dicho así, porque mi Mariela quiere que esté con ella en sus vidrios, que sí. ¿Eh, Gordi? Etiqueta afuera. Bueno, tiene, ¿cuántas bolsillos tiene, Mariela? Bueno, tiene cuatro. Uno. Esto para la calculadora, por ejemplo. Dos. Dos. Mira, aquí tiene una cremellita también, Mariela, que es guay, tú lo habías visto. Y esto para colgarte. Para meter bombas de repuesto, o lo que sea. Es súper guay. Aquí tiene otra. Para la merienda. O sea, para el desayuno. El desayuno. Y aquí para los libros, la carpeta, todo. Qué chulísima, Mariela. Lo que más me gusta es que tú lo puedes poner así, que viene blandito, o con esto, que viene duro. Para los libros. Bueno, vamos sacando cosas. Venga, vale. Y el carro. Bueno, y ese pedazo de carro. Que ya lo monté. Que ahora lo vamos a montar. Ahora lo vamos a montar. ¿Lo vas montando o...? Sí, lo vamos a montar también. Venga. ¿Después montamos? No, yo lo voy montando, si quieres. Y yo voy sacando cosas. Bueno. Lo primero, un escuche. O sea, un SS para educación física. Que es súper bonito. Que viene para colgarlo en el carro. ¿Vale? Con dos bolsillos. Para el neceser, con bolsillos chicos. Para el gel, para la toalla y todas esas cosas. Y otro. Que este es simple. Está chulísimo. Mira, Mariela. Yo estoy montando el carro. Mira. Tiene un seguro. ¿Veis aquí? ¿Veis? Viene así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! Recordar todo, ¿vale? Todo lo que podáis reciclar, ¿vale? Y no comprar muchísimo mejor. ¿Vale? Pero en este caso, Mariela se rompió el carro del año pasado. Y le hemos comprado, pues, uno nuevo. ¿Vale? Sí. A conjunto con la mochila. ¡Wow! Súper chuli. Que como no tengo que llevar cuadernillos, tengo que llevar esta carpeta. ¿Te la abro yo? Qué bonita es, Mariela, ¿eh? Con losas. Yo la estoy viendo por primera vez porque fue Mariela con su mami y se fueron a comprarlo todo el material escolar. La verdad es que lo estoy viendo por ustedes. La verdad es que me encanta, Mariela. Bueno, ¿quién tiene este mismo material? Seguramente que muchísimos de ustedes que nos estáis viendo tenéis este mismo material. Y me hubiera dicho, esa mochila igual que la mía, Mariela tiene una mochila igual que la mía. Pues, déjalo en los comentarios, ¿vale? Si tienes el mismo material que Mariela y que lo queremos ver. Eso es lo que trae. Eso es para el lado, Mariela. Ahí. Que viene con hojas. Que este año es la primera vez que voy a utilizar este tipo de archivado. Bueno, lo que te quería decir es que el azul, tú llegas aquí, ¿vale? Y ahora coges el azul. ¿Así? ¿Vale? Y todo esto es de azul. ¿Y aquí viene otro color? ¿Otra asignatura? ¿Otra asignatura? ¿Otra asignatura? Bueno, las hojas de recambio. ¿Qué son estas? Estas son de matemática, de lengua y de matemática. ¡Guau! ¿Cuánto te has comprado, Mariela? O sea, dos de cada. Dos de cada, ¿no? Matemática porque es de cuadrito, ¿no? De cuadrado. Y esta porque es de raya, ¿no? En lengua, sí. Chulísimo. Vale. Este, esta libreta, que esta es para francés. ¿Esta es para francés este color? ¿Has leído para francés? Este para francés. Que este año es un idioma nuevo, ¿no? Nuevo. Nuevo. Mariela tenía inglés, pero este año traíme francés. François. Je parle de François. En quoi? En Dieu. No sé si me caso que no hable inglés. Es francés. Bueno, este para inglés. Morado. Morado para inglés. Guau. Y este para religión. Vale. Muy bien. Optativa. Sí. Perfecto. Y no sé si os habéis dado cuenta que para inglés necesito de cuadraditos, para francés también de cuadraditos y para religión de raya. De una raya. Pues igualmente que lo vayan poniendo en los comentarios a ver qué tipo de cuadernos utilizan ellos para cada actividad y así también os conocemos un poco más. Porque yo para inglés tenía de raya, pero ahora, este año, es de cuadraditos. Bueno, voy a sacar el, bueno, esto, que también. ¿Esto te lo guardo? ¿Lo hemos guardado o no? ¿O esto es mucho? ¿Lo vas a guardar ya? Guau. Esto es para cuando se me acaben los temas, ¿vale? Cuando se me acaben los cuadritos, esto de los temas, pues los voy metiendo aquí, que es otra carpeta, igual a conjunto. Sí, bueno, ahí. ¿Esa pasta es diferente a la otra? Sí, porque esta es como de brillante, así, muy preparadita. Sí, me encanta, ¿eh? Me encanta el rollito que tiene en la pasta. Esta no me la tengo que llevar porque esto es para cuando ya llove, aquí ya se me acaban todos los temas. Lo vas guardando aquí, ¿no? Exactamente. Es decir, tema uno, tema dos. Tú llegas a casa, lo archivas aquí y lo guardas, ¿no? Así te organizan, ¿no? Pues nada, y poniendo en los comentarios cómo organizáis ustedes, porque podemos aprender mucho de aquí. Sí, a lo mejor en ellos se organizan de otra forma, ¿no? De otra forma. ¿Otro de mi cambio, no? No, eso es para forrar los libros. Ah, para forrar los libros cuando me los deis en la clase. Vienen ya, ábrelo si quieres. Viene cortado el forro. Ah, ¿sí? Ah, mira qué chuli, ¿no? O sea, es para forrar los libros, pero ya viene preparado para... Que no tienes que cortarlo, ni nada. Y tiene aquí como una cartulina con un metro, ¿no? Mira, veis aquí. Sí. Esto, que es un blog, ¿vale? Pero tengo... ¿Cómo se llama esto? Tenía que tener margen. Eso, tenía que tener margen. El otro año no tenía margen. Para que no salgan, ¿no? Para plástica. Sí, para plástica. Los pinceles. Oh, qué chulo. La agenda. Importante. Importante, ¿eh? Sí. Mariela. Que es igual que la de mi amiga. Que tenía que ser por día. La pasta no es muy bonita, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, pero es grasa. Está guay. Sí, de rayita. Es que estábamos buscando cómo ésta, pero... Pero no la había. Importante, Mariela. Al colegio lleva una agenda donde va apuntando todas las cosas. Exámenes que tiene. Exámenes y también lo utiliza... Los horarios de las clases. Y todo. Y también lo utiliza la profesora para comunicarse con nosotros. Igualmente, ¿cómo lo ha seguido usted en vuestro colegio? ¿Vale? Porque nosotros estamos aquí en España, en Sevilla. Pero a lo mejor en España, en Madrid, se hace de una forma. En Argentina, que hay muchos seguidores de Argentina, lo hacen de otra forma. En México lo hacen de otra forma. Así que aquí en España es una agenda, ¿vale? Donde ellos van apuntando todas las actividades que tienen que hacer para el día de mañana, ¿vale? Y posteriores y los exámenes. Y también, pues, por ejemplo, Mariela no pudo acudir ayer al colegio porque fuimos al médico. Pues yo se lo escribo aquí, ¿vale? A la profesora. Se lo entrega a la profesora. Y ella, pues, se lo entrega a la profesora. O al profesor. O al profesor. También tenemos elipasen para eso, ¿no? Sí. Pero bueno, también se hace por aquí. Una forma... Si no va bien elipasen, pues... Por aquí. ¿Más cositas? Eso sí, es para la mochila. El estuche. ¡Mi tesoro! Me encantaba este estuche porque tiene un montón de sitios para guardar las cosas. Primero, aquí un bolsillo. Luego, abrimos este. Viene un montón de capacidades. Hay uno súper grande, pero súper grande. Otro. Mi marido tiene que estrenar un estuche por año. No sé por qué. Y tiene cinco. Vamos por el segundo. Tercero. El tercero. El tercero. El cuarto. El cuarto, pero aquí no acaba. Y el quinto. Que es igual que este, pero esto os preguntaréis mucho. ¿Para qué eso? Digo yo, ¿para qué eso? ¿Para la mochila? Para la mochila también, ¿no? Para ponerla en el carro. Cuanto más agudito tenga, pues más van a meter. Así que... El compás que este año también le tengo un cortito. Chulísima. ¿Os ha enseñado? Ahora. Calculadora. Calculadora. De colorines. Qué guay, ¿eh? Es chulísima la calculadora, Mariela. A ver, tendré que poner pila, ¿no? Va con la de sol. Ah, sí, sí. O sea, para la sola. Otro rotulador. Pues... Yo no sé. De que tenía que ser de una punta normal, ¿no? Y yo de punta normal no tengo. Tengo de lettering. Todos los que tiene son de lettering, sí. De punta doble. Tiene punta normal y punta... Ah, pues mira, viene chulísimo, Mariela en su estuche, ¿eh? Qué bien pintan. Qué bien pintan. Chulo. Unos marcadores. Que chisito lo tengo que meter en el estuche. Sacapunta. Muy importante también. Tijeras. Demasiado importante. Por aquí tiene esto y por aquí tiene las rayitas. Ah, el tip es con el sabor. Pero no hay todo. ¡Feras! Eh, posis. La verdad, para los libros que no... Que tengamos que ir a la biblioteca o para leer los libros de clase. Esto es lo más importante de todo, yo creo. También te trae una goma. Esto lo dejas para abajo para estudiar. Venga, vámonos. ¡Gomas! Ah, qué chulo. Se saca. ¡Lápices! O sea... Más lápices. Más lápices. Lápices no, bolis. Bolígrafos. Rojo, azul y negro. Importante. ¡Para que salga! ¡No! Pegatinas adhesivas. Sí. Que siempre son importantes para ponerlo. Igualmente, ponedlo en los comentarios si ustedes utilizáis pegatinas para identificar vuestros libros. Y más cosas. ¿Más cosas? ¡Mamá! ¡Ah, vale! ¡Mamá! ¿El estuche lo vas a meter dentro o lo vas a poner aquí? No. Vamos, el estuche es lo que más apunta. Y ahora, esto se pone por aquí en esta cinta, ¿vale? Y... Importante que el papi... Uy, me pilla de esto. Importante que los papis que tenemos un poquito de más fuerza, pues hagamos esto, ¿vale? Para asegurarla bien aquí. Y la va por aquí y por aquí. Y esto va por aquí. Eso es. Y así quedaría. ¿Veis? Bueno, voy a poner en la sección. En ese puesto. Ajá. Para la educación física. Y luego voy al cole. ¡Adiós! A ver, qué chuli. Pues nada, así ha quedado la mochila de Mariela en su carrito. Y para subir y bajarla, porque Mariela tiene en su colegio escaleras, pues está haciendo la prueba. Es muy cómoda. ¿No? Sí. Ya tengo fuerza. Ali, ¿tú dónde vas? ¿Te querías ir al cole con Mariela? ¿Sí? ¿Tú te vas a ir? Sí, me chivo. ¿Tú te vas a ir al cole con Mariela? Venga, me te voy a la mochila. Ajá. Ajá. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, ¿no? Sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!